File, New, Nuevo Proyecto en Java, o se podría también desde Proyecto, ¿listo? Generamos un nuevo proyecto, vamos por Generar, General, ¿cierto? Project, o por aquí abajo podríamos estar trabajando de una vez, ser Java Project. Vamos a generar un proyecto de Java, le doy clic en Java, ¿vale? Y acá en Proyecto le voy a colocar Proyecto, Hello World, y Next. En Eclipse aparece una carpeta llamada CRC. Acá podemos crear el módulo de información Java, sería bueno crear un módulo de información que nos distinga, donde se va a comentariar, donde se va a generar documentación de por qué estamos creando ese proyecto, cuál es el objetivo de ese proyecto, aquí en el módulo de información, o las bibliotecas que nos está trabajando, ese módulo de proyecto, que hasta ahora estamos creando el proyecto, solo el proyecto, y Finish, ¿vale? Ahí nos dice que si queremos generar los comentarios, le damos crear. Por eso, como yo les dije que me aparecieran los módulos de información, ¿cierto? De Hello World, me están apareciendo los módulos de información. Ahora, hay una cosa, la vez pasada. Si yo quiero maximizar esto, lo puedo dar con ¿cuál es? Con Control, más, 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 maximizo, y con Control, menos, menos, minimizo, el código que estamos desarrollando. Acuérdense, si se les perdió esta parte, el explorador, el explorador de sus paquetes que están trabajando, ¿en quién? Bien, el explorador de sus paquetes que están trabajando en Eclipse, si lo tienen acá, lo expandimos, ¿vale? Y le podemos dar acá en este cliccito, para que quede siempre restaurado y muestro en Eclipse. Si de alguna forma no lo tenemos, si no aparece aquí, por alguna cosa, X cosa, vamos a Window, otra vez restaurar las apariencias. Por ejemplo, en Perspectiva, le podemos dar acá en Perspectiva, y una apariencia tipo Java. Si no aparece, le dan por aquí otros tipos, y podría ser esta Java. Yo quiero que sea tipo Java, ¿vale? Es una forma. Si no les aparece, hay que cacharrear esto. Si hay que cacharrearlo. Si no les aparece hoy, por acá, les puede aparecer. Miren, desde acá les puede aparecer en Perspectiva. OpenPers, no, en donde era ShowView, y en ShowView les puede aparecer. Si se nos pierde el Outline, por ejemplo, si se aparece de la consola, si se pierde Project Explorer, si vamos a trabajar un servidor, entonces por acá hay una perspectiva para el servidor, para el tipo de servidor, por acá la perspectiva tipo servidores, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, es importante que estén en Window, y dentro de Window, acá pueden estarlas viendo. OpenPerspectiva, o ShowView, navegación, hay que cacharrearle a esta partecita, o aparentes. Si quieren una doble pantalla, tienen dos códigos a la vez. Pueden estar trabajando nueva pantalla, leí nueva pantalla, ¿vale? Y acá abajito me está apareciendo otra pantalla. Sí, inclusive esta, esta la puedo partir con esta en dos, como partiendo el tablero, y ahí tienen un código a la izquierda y a la derecha. Es muy bueno trabajar así, ¿vale? Listo. Pero en todo caso, era volver acá a ver nuestro Package Explorer. En el Package Explorer, entonces, antes trabajé un proyecto que era prueba, hacer la prueba, pero ahorita ya estoy trabajando el proyecto Hello World. Si notan, es tipo Java, por eso les aparece esa J, que es un proyecto tipo Java, y si lo expando, me está apareciendo las librerías que vienen por defecto, ¿en qué? En mi JDK17, las librerías que aparecen en mi Kid Developer Java 17, el que instalamos, nuestras variables, nuestro Java que descargamos de la página directa de Oracle. Si trabajaran con el 1.8, bueno, les aparecía el día, las librerías por defecto que llegan de el Java. Muchas veces, este paquete, ¿sí? Se va a empezar a aumentar en conceptos, si empezamos a instalar bases de datos, si empezamos a instalar librerías que se requieren para su proyecto, ¿vale? Y acá está nuestro capeta fuente, source, nuestro código fuente, los recursos del código fuente, source, recursos, coded, nuestros recursos del código fuente, que en Eclipse está, se dice como source. Le expandimos, y nos aparece el módulo, ¿sí? De información. Acá, bueno, yo quiero que sí aparezca siempre, para que ustedes estén pendientes de esto, y nos aparece acá el módulo de información. Primera pregunta, pues, ¿por qué aparece ahí autor Miguel? Miguel, porque cuando yo expando, miro mi explorador, ¿cierto? O miro desde panel de control, sistema y seguridad y sistema, veo que un usuario está denominado como, migui, lo mismo les va a pasar a sus computadores. Si ustedes tienen por defecto, en su computador, un usuario, llamado X, Y, Seastrian, Raúl, Juan, Carolina, X, les va a parecer, por ejemplo, caro, si está defecto, caro. ¿Listo? Y acá es como un módulo, para que podamos empezar, acá en estos, genera los comentarios. ¿Cómo se genera un comentario en Java? Un multicomentario, se genera de la siguiente forma, con, el slash, y el asterisco, y si quiere hacer una cadena multicomentarios, en distintas líneas, lo vas copiando, los comentarios que quieras, y al finalizar, colocas asterisco y slash, esto es una cadena multicomentario, multicomentario, pero, si yo quiero hacer un monocomentario, una zona línea con comentario, le doy, slash, slash, ¿vale? Entonces, esta es para una, monocomentario, mono, comentario, y esta de arriba es para, multicomentario, ¿bien? Bueno, ya tengo mi módulo, mi módulo de información ya, mi módulo de información ya, ¿vale? Que están, ¿dónde? Que están aquí, en proyecto, hello world, módulo de información, y, acá me aparece ya nuestro proyecto, si notan, ¿de qué tipo está apareciendo el módulo? ¿de qué tipo está apareciendo el módulo? El módulo es de un lenguaje Java, por eso aparece la J, y el proyecto hello world, les aparece como M, diciéndonos que estamos haciendo el módulo hasta ahora, el módulo, ¿sí? Que está en programa Java, por eso aparece la J y la M con ese café, les aparece como M. Bien compañeros, ¿listo? Entonces ya hicimos nuestro primer módulo, y ese primer módulo, viene con, una descripción técnica, ¿sí? Una descripción para que podamos comentariar esto a un futuro, si quieres crear otro módulo, por X causa, X o Y causa, ya sus folder, este folder, coloquemosle folder, crc-piso1, solo para este caso, no era para todos, crc1, crear una segunda carpeta fuente, para otro X módulo, y dentro de este pueden estar creando, como otro subprograma, a este proyecto prueba, ¿vale? Pero yo solo me voy a dirigir a este crc, este crc1, no lo vamos a trabajar por ahora, pero si vamos a trabajar este crc, que ya tenemos nuestro módulo, y nuestro proyecto prueba, ahora, aquí en el crc, vamos a, al crc, lo vamos a sombrear, clic derecho, y vamos a crear, un que, un package, ahora si, ya estoy en proyecto, hello world, dentro de la carpeta crc, la sombreo, clic derecho de su mouse, o de su pad mouse, el que tengan mouse, o pad mouse, de su portátil, computador, y ahí vamos a generar un package, crear un paquete, miren que ahí abajo que sale, create a java package, vamos a crear un paquete de java, ¿listo? y acá me está saliendo el paquete, cabe recordar que, si están trabajando en NetBeans, el paquete se autogenera, en NetBeans se les autogenera el package, entonces, para crear nuestro paquete, clic derecho, new, package, y acá lo vamos a generar como, presten atención, si lo dejo en mayúsculas, la primera, miren que de una vez me dice, él me da una subgerencia, eso es una subgerencia, no me está diciendo que es un error, me sale como una advertencia, compañero, el paquete que usted está creando, por convención, normalmente se usa con, letras, lowercase, en minúsculas, ah, listo, muchas gracias, entonces, como a mí sí me interesa estar con convención de notación, entonces le voy a dar en minúsculas, le voy a dar en minúsculas, pa, 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 ¿dónde me perdí? me perdí, me perdí por acá, entonces en minúsculas lo voy a crear, paquete, paquete, package, package, listo, package, guión piso, ¿qué? hello world, entonces estamos creando nuestro paquete hello world, ¿vale? la misma vaina que cuando creamos el proyecto, quiere crear un módulo de información, por favor me gustaría tener un módulo de información, para generar comentarios, ¿sí? es importante esto, ¿vale? inclusive, ustedes pueden configurar una plantilla, de generación de comentarios, al crear sus proyectos, y le damos finish, crc, en crc la señalan, clic derecho, new, new, ¿qué? package, le damos un nuevo paquete, y ahí al generar el nuevo paquete, le vamos a generar el package, con p minúscula, hello world, ¿vale? les debería aparecer una cuadrícula, en amarillo, si están en modo dark, y por acá también está el package, información java, si quieren generar comentarios, para el paquete, si tienen múltiples paquetes, hay veces que ustedes se van a llenar, mucho, de estas carpetas, amarilla, entonces necesitan bueno, sería bueno escribir, porque están generando un package, dentro de, su carpeta crc, porque hay tantos paquets, entonces, esto nos va a ayudar a diferenciar, este package 1, package 2, package 3, package 4, si hay muchos paquetes, volvemos a señalar, la carpetica, ¿cuál? la que creamos, ya no es crc, sino el package, la que acabamos de crear, ¿vale? la volvemos a señalar, la sombreamos, clic derecho, y le damos new, y que, entonces ya creamos el java project, ya creamos el proyecto, que es tipo java, ya creamos el paquete, así ya puede empezar a trabajar una clase, entonces, acá ya voy a crear, es mi clase, en este momento, lo que voy a dar, es crear mi clase, ¿listo? y allá voy a generar mi clase, ahora, para crear la clase, también él nos ayuda, con un corrector, pues como, de estándar, ¿sí? por ejemplo, si yo creo la clase, con c minúscula, ¿sí? entonces, yo voy acá a colocar, class, clase, ¿qué? clase, guión piso, me toca hacerlo acá, más pequeñito, clase guión piso, ¿qué? clase guión piso, hello world, si, todo lo dejo en minúscula, hello guión piso, clase, word, nótese bien, que él, otra vez me empieza, a corregir, y ayudarme a estandarizar, por convención, de notación, de, de la creación, de sus proyectos, me dice que, normalmente se utiliza, ¿sí? ya acá no es con minúscula, sino con mayúscula, entonces, clase, entonces las voy a dejar, todas en mayúscula, por convención, ¿listo? hello world, entonces, vamos dejando así, nuestra clase, clase hello world, ¿vale? ¿listo? ¿qué más vamos a hacer? entonces, más adelante, les voy a explicar un modo, un, un, les voy a explicar unos conceptos, de que ustedes pueden generar, clases abstractas, finales, y estáticas, ¿vale? o estáticas, puede ser final, abstracta, o estática, pero por ahora, mi clase, tenemos que aprender, que es una clase pública, de tipo pública, ¿vale? acá podríamos estar, también creando el package, ¿sí? acá podríamos estar creando, también un paquete, aparte para esa, pero ya lo creamos, desde la otra forma, como les dije, inicialmente, que creamos, el paquete, este se puede crear, también ahí, con un package, ¿vale? no, pero la vamos a dejar acá, que sea pública, dentro del paquete, que creamos, dentro de este paquete, que hemos creado, paquete Hello World, la colocamos como pública, y si notan, si ustedes quieren generar, autogenerar, el método, point main, que es el método, más importante, de la clase, esta clase, sin método, point main, no arranca, para aplicaciones, de escritorio, siempre deben tener, un método main, con el que arranca, son los pilares, con el que arranca, todos los métodos, que se hagan después, siempre van a dirigirse, a este método, para arrancar, si no lo, autogeneramos, pues nos toca, a punta de sintaxis, copiarlo y hacerlo, por ahora, lo vamos a colocar ahí, que se haga, si no lo vamos, pues si no lo podemos copiar, echando código, lo podemos instalar, lo podemos, digitar, clase pública, nada de abstracta, nada de final, todavía no, ¿vale? y quiero que se me autogenere, el método, más importante, un main, entonces, lo sombreo, lo cliqueo, lo chuleo, ¿sí? lo palomeo, como quieran decirle, chulear, palomear, y que me genere, los comentarios, ¿listo? por si vamos a comentariar esto, importante, porque si les paso el código, a otros, no lo van a entender, y le damos ya, finish, y, le voy a dar finish ya, entonces, le damos finish, ¿listo? entonces, miren que el, ¿qué pasó? nuevamente, se me autogeneró comentarios, con el nombre, ¿sí? que tengo, por defecto, configurado en mi computador, que es, migue, ¿vale? ustedes, les debería estar apareciendo, este defecto, ahora me dice, que mi clase, presten atención, a esta primera línea, la clase que acabé de crear, ¿sí? está anexa, ¿está dentro de qué paquete? está dentro del paquete, hello world, mire, es la primera línea, que me dice, este clase, que hicimos, esta clase, que acabé de hacer, esta clase, que acabé de hacer, está, dentro del, paquete, está, anexa, a este paquete, hello world, la clase, está anexa, al package, de, ∞ito, o, 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 o,